Este trago está súper largo, ¿a qué horas voy a acabar? No, no voy a alcanzar a comprar la comida de Tommy. ¿Será que me la traen a la casa? Venga, buscamos acá. Clínica Raza. Clínica Raza, buenos días. Hola, Ingrid. ¿En qué le puedo colaborar? Hola, ¿cómo estás? Oye, es que necesito el Proplan Raza Grandes para mi perro. Claro que sí. Es más, Sara, para que no te vuelva a suceder, podemos programar el servicio a domicilio para tu chiquitín cada mes o en la fecha que tú nos digas que generalmente se le está acabando el concentrado. Sí, súper para que me llegue a la casa. Listo, no hay ningún problema. Entonces, regálame por favor tus datos para poder programar el servicio. Todos los mascotas son de raza.